Música Es muy increíble cuando en alguno de nuestros videojuegos favoritos, podemos encontrar personajes o objetos que dan referencias a otros personajes y videojuegos de la franquicia o de otras compañías, a modo de homenaje o nostalgia. Pero en algunas ocasiones nos hemos topado en el caso de que los programadores ocultan videojuegos o niveles de otros videojuegos a modo de minijuego, para que estos puedan volver a revivir estas joyas del pasado que marcaron huella en el mundo de los videojuegos. En esta ocasión analizaremos el top de los juegos clásicos que se pueden jugar dentro de otros videojuegos. Sin más por agregar, comencemos. Sin duda que Mortal Kombat se ha convertido en uno de los peleaños en el genero de juegos de peleas en los videojuegos, debido a sus mecánicas de combate y los fatalities. Pero si de algo es muy bueno esta saga, es en la cuestión de esconder easter eggs o trucos secretos. En la tercera entrega y en su versión trilogí, es posible jugar el clásico juego de arcade Galaga. Para poder accesar a este minijuego, era por medio de dos métodos. El primero y más sencillo, era a través de Combat Codes. Si durante el multijugador introducías el código correcto, podías jugar Galaga al instante. El segundo método, que era el más complejo y complicado, era a través de jugar a la torre de los duelos, y derrotar a todos los peleadores, incluyendo a Shao Kahn. Si lograbas terminarlo, podías escoger alguna de las reencompensas del juego, que podrían ser desde conocer la historia de los personajes, o ver cinemáticas de los fatalities, brutalities o animalities. Pero, si seleccionabas el cuadro correcto, sería recompensado con este videojuego clásico de las arcades de los años 70. Que, como dato curioso, si perdías una vida en este juego, escucharías la voz de Dan Forden diciendo, ¡Tusty! Sin duda, un minijuego que recordaría la época dorada de las arcades, a más de un videojugador que desbloqueó este contenido en el juego. Calma, calma, calma. Yo sé que la gran mayoría de los videojugadores está harto de escuchar y jugar más Call of Duty, debido a que año con año, no dejan de sacar título tras título de esta franquicia. Pero, a pesar de las repulsiones en esta franquicia, existen algunos títulos de la saga que se ganaron el reconocimiento de los videojugadores, y Black Ops 2, aún a día de hoy, sigue siendo el Call of Duty por excelencia de la franquicia. Aunque este título posee muchos contenidos en las partidas multijugador que te harán pasar horas de diversión, existe una serie de videojuegos ocultos de Activision que escondieron secretamente en el clásico mapa de Nooktown. Si durante la partida en este mapa, empiezas a decapitar a cada uno de los maniquís que se encuentran por todo alrededor de la zona, tanto dentro como fuera del mapa, si logras quitarle la cabeza a todos los monos, llegará un momento en el que el logo de Nooktown 2025, el que está en el centro del mapa, cambiará por una pantalla de Activision, si interactúas con él, podrás accesar a muchos de los minijugos ocultos que produjo Activision en la enlatada de 2600 en los años 80. Teniendo acceso a títulos como Pitfall o River Raid, entre otros, permitiendo a los jugadores más nuevos conocer los inicios y parte de la historia de la compañía, probando que este tipo de minijuegos no solo pueden ser nostálgicos, sino que pueden ensayar un poco de historia a los nuevos videojugadores. No cabe la menor duda de que Rareware fue en su momento una de las mejores compañías de videojuegos de la historia, y de hecho, lo podemos apreciar si jugamos títulos como Banjo-Kazooie o GoldenEye. Pero otro de sus juegos más preciados es Donkey Kong 64, que nos permitiría jugar con Donkey Kong y su familia, en una perspectiva de exploración en 3D. Pero, además de poder explorar los vastos mundos de este juego, también es posible jugar a dos de los clásicos que iniciaron no solo la historia de Rareware y los videojuegos, sino que además, también conocer los orígenes de Donkey Kong. En el nivel Funtic Factory, si exploramos detalladamente cierta parte del mundo, podemos encontrar una máquina arcade, la cual, si nos fijamos detalladamente, es posible accesar al clásico Donkey Kong de las arcades, el cual contiene los primeros tres niveles de la versión original del juego, y que, si allí deseas conseguir una banada de oro, es necesario terminar el minijuego completo hasta el final, que de plano, contiene la dificultad original del juego. El otro juego que se puede conseguir, es el primer videojuego de Rareware, llamado Jackpack, en el que, yendo con Donkey Kong, es posible accesar a este minijuego, en el que tendrás que conseguir las piezas de tu nave para escapar del nivel. Casos como este, nos muestran la evolución que ha tenido una compañía tan grande, y agradecer por esos pequeños detalles al momento de jugar. Metal Gear Solid 4, para muchas personas, significó el final de la historia de Solid Snake, después de muchos años, y tres entregas anteriores de la saga que nos adentraron en una de las mejores historias de los videojuegos. Su cuarta entrega, contendría algunos guiños a los anteriores titulos de la saga, que a los más fanáticos de esta franquicia, nos centró mucha nostalgia y tristeza al recordar hasta decenas de los juegos anteriores. Pero, el momento más nostálgico de este juego, lo viviríamos en el cuarto acto del juego. En este punto del juego, Snake viajaría a las instalaciones de Shadow Moves, la misma que visitamos en el primer título de la saga, por lo que, antes de llegar al lugar, decide tomarse una siesta para ir descansando antes de la misión. Es allí, cuando todo fan de Metal Gear dio el grito en el cielo. En el sueño, tendremos acceso a las primeras zonas de Shadow Moves del primer Metal Gear Solid, dando un aire de nostalgia a los días de los que jugamos este juego en la Playstation, teniendo la misma perspectiva aérea y tratando de evadir a los enemigos, para poder adentrarnos en las instalaciones de Shadow Moves y rescatar al jefe de ARPA. Gracias a escenas como esta, y volver a vivir momentos como este, es cuando podemos decir, ¡Gracias Kojima! ¡Muchas gracias! El número 1 de este top, se lo tiene bien merecido, porque no solo es una de las sagas más enigmáticas de los videojuegos, sino que además, esperábamos su regreso, o que el personaje volviera a ser mencionado en el mundo videojugabilístico, después de las malas decisiones que se dieron en la franquicia. ¿Y qué mejor forma de darle regreso a este título, que como minijuego, dentro de otro grandísimo juego de la compañía Naughty Dog? En el videojuego Uncharted 4, en el capítulo 4 titulado Una vida normal, mientras Nathan Drake y Elena cenan y se suscita una pelea y discusión, es cuando Drake, apenado, pide lavar los platos. Pero como Elena pone de duda a Nathan, decide mejor retarla a superar el récord del juego de la televisión, por lo que al momento de poner el juego, podemos apreciar la primera versión de la Playstation, y lo que para muchos, dieron el grito en el cielo de alegría. Drake estaba jugando Crash Bandicoot, más específicamente, el nivel 3 del juego llamado Boulders, en el que deberemos correr y esquivar obstáculos, mientras una roca gigante nos intenta aplastar y tratar de superar el récord de Elena en el juego. Gallina, ¿jugamos? Vale, vaquero. Vale, mira y aprende. Ya, estoy aprendiendo. ¿Ya está? No, tiene que cargarse. ¿Cargarse? Sí. Esto está tardando un montón. No tienes paciencia. Cuando enciendes algo, esperas que... Vale, vamos allá. ¿Algún problema? No, no. ¿Cómo... ¿Cómo... ¿Cómo haces que ande? Pulsa el botón Start. Lo sabía. Vale, tienes que correr hacia la cámara. Correr hacia la cámara, entendido. Y el botón Círculo es tu ataque giratorio. ¿Ataque giratorio? Sí, y pulsa X para saltar. Vale, ¿cuál es X? El pulgar derecho. Vale. Tienes que saltar todos los hoyos y obstáculos. Esto se me da de perlas. Vale, huye de la roca. ¿Por qué me persigue una roca? Tú corre y caña. Pero si no le he hecho nada. ¿Qué pasa? Eso no ha sido... Ha sido... Pasable. ¿Y ese es un zorro? Un bandico. Parece un zorro. Un zorro con vaqueros. Vale, destroza las cajas. ¿Por qué quiere el zorro destrozar las cajas? Bandico. Hijo, ¿qué es lo que es? Es un zorro y no es muy realista. Perfecto. Por cierto, los zorros no hacen esto. Es un bandico. Ese bicho no tiene pinta de bandico. ¿Has visto alguna vez un bandico? Ah, no, pero seguro que no llevan zorro. Vale, coge la roca. ¿Para qué sirve? Pues no, pero si no es una mira extra. ¿Cien? ¿Quién tiene tiempo para recoger cien piezas de fruta? Bien, ¿y? Eso es. ¿Qué? ¿Y ya está? Te lo has ganado. Dándonos un guiño a una de las mejores trilogías de Naughty Dog y que se ha quedado en el corazón de muchos videojugadores. Y esperemos que allí Naughty Dog vuelva a poseer los derechos de Crash y vuelvan a sacar otra entrega. Sin duda, el mejor juego clásico que se puede jugar dentro de otro videojuego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!